Y ahora quiero contarle que desde 2016 inició un nuevo método de estudio en El Salvador, la universidad en línea. Se trata de una nueva forma de aprendizaje, enseñanza que está logrando la inclusión de miles de salvadoreños al sistema educativo superior. En nuestra nota académica, Antonio Valladares nos presenta un caso muy especial y cómo continuar su carrera profesional puede cambiar los proyectos de cualquiera que se incluya. Veamos. Bienvenidos a la nota académica. En esta ocasión les invitamos a conocer cómo una salvadoreña aprovecha los nuevos métodos de estudio para culminar su universidad. Además, los proyectos que tiene en mente para garantizar el acceso a la educación a personas de escasos recursos. En la nota académica les presentamos Nunca es Tarde para Estudiar. Veamos. No hay condiciones para, a veces, para estudiar. Su nombre es Magdalena y tiene 62 años de edad. Un birogrip de noche y un birogrip de día. Durante más de 20 años se ha dedicado a comercializar productos en el principal centro de abasto de San Salvador, La Tiendona, pero desde 2016 se ausenta todas las tardes de su negocio para trasladarse a la Biblioteca Nacional. Cumple uno de sus sueños que estuvo estancado durante muchos años, culminar una carrera universitaria. Yo escribo unas tres, dos o una. Cuando yo me llego a enterar que una materia es pesada, que hay que salir quizás del recinto de la U, entonces solo se inscriben menos, porque ¿de qué sirve estar inscribiendo tantas materias si no la va a probar? A través de la universidad en línea, poco a poco, pero con paso firme, dice, avanza en su proceso de profesionalización. Su deseo es enseñar lo aprendido a muchas personas. Por eso optó por estudiar licenciatura en informática educativa. Ahorita llevo este fundamento de matemáticas y llevo lógica para la computación y llevo informática y sociedad. Hay quienes le dicen que ya no es tiempo para preocuparse por sus estudios, pero otros le dan ánimos para que continúe avanzando hasta alcanzar sus sueños. Me felicitan y me dicen, nosotros no sabíamos que usted estaba yendo a la universidad, y después nos damos cuenta, me dicen que usted va. Sí, le digo siempre, siempre ha estado en mí que hay que estudiar, le digo, porque no podemos estancarnos. Actualmente este método de estudio, impulsado por la Universidad de El Salvador, acoge a más de 3.000 salvadoreños, la mayoría en edades que oscilan los 30 y 40 años de edad, pero existe un buen porcentaje de adultos mayores quienes vieron un nuevo incentivo para culminar sus estudios universitarios. Se abrieron puertas al conocimiento, oportunidades de crecimiento intelectual. Tenemos hoy en día 18 sedes distribuidas en todo el territorio nacional, y la última que hemos aperturado es la sede del Bajo Lempa, precisamente porque estas comunidades son comunidades que fueron repatriadas, que fueron despojadas de sus lugares de origen producto del conflicto armado, y como una medida restaurativa, como una medida de resarcir ese daño que el Estado causó a estas poblaciones, tuvimos a bien entonces aperturar una sede en el Bajo Lempa para darle oportunidad a las comunidades empobrecidas de esta zona. La Universidad en línea tiene a disposición de los salvadoreños la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos, Ingeniería Industrial e Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Mercadeo Internacional, Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales, Licenciatura en Enseñanza del Inglés y Licenciatura en Informática Educativa. El caso de la línea Magdalena, como muchos otros casos, no hubiesen tenido la oportunidad jamás de poder cursar una carrera universitaria, sino a través de esta modalidad que hemos implementado a partir del año 2016. Anualmente la Universidad de El Salvador invierte 5 millones de dólares para mantener en función la universidad en línea. Para los próximos años se prevé incrementar la cantidad de carreras para que más personas finalicen sus conocimientos superiores. El estudio no es sinónimo de riquezas materiales, pero sí abre la mente a un mundo de posibilidades y proyectos que podrían ser de impacto y beneficio para miles de personas si se aplica de manera correcta. Magdalena conoce a la perfección la vida de cientos de personas quienes a diario salen de sus casas con la esperanza de vender lo necesario para alimentar a sus familias. Esto pone en riesgo la educación de sus hijos, quienes en muchas ocasiones crecen entre canastos, sin poder asistir a una escuela. Para solventar esta situación propone crear en cada mercado un centro de estudio para que los menores de edad tengan acceso a la educación. Que aquí abajo sea un parqueo y arriba el que sea el plafón para que tenga amarre con el citrán y que tenga digamos unos tres niveles. En el tercer nivel podría ser la escuela. Otros vendedores secundan la petición. Necesitamos una guardería, una escuela para que nuestros hijos también aquí estudien. Sabemos que estamos en un tiempo de que tenemos que saber dónde nos pagamos. Por lo tanto, nosotros pedimos que nos den ese apoyo con nuestros hijos. Magdalena dice esperar que su propuesta sea escuchada por el gobierno local y central para que se busquen mejores fuentes de empleo y una educación de calidad para todos por igual. Mientras tanto, asegura que continuará avanzando en su carrera de informática educativa y buscará más trincheras desde donde pueda ser fuente de alfabetización para quienes más lo necesiten. Los interesados en finalizar sus estudios superiores a través de la universidad en línea deberán someterse a dos pruebas, una de aptitud y otra de conocimiento general. En ambos casos se deberá alcanzar puntajes del 50% para lograr su ingreso. Con esta nueva oferta de estudios se pretende contribuir a la equidad educativa, ampliación de oportunidades y mantener estudios universitarios de calidad. Eso es todo en cuanto a la nota académica. La siguiente semana, como siempre, le tendremos otro tema muy interesante.